No hay prisa, tú me avisas, oye chica, cuando te canse andar con niños y los hombres estén en tu lista. No hay prisa, tú me avisas, oye chica, cuando te canse andar con niños y los hombres estén en tu lista. No hay prisa, tú me avisas, oye chica, cuando te canse andar con niños y los hombres estén en tu lista. No hay prisa, tú me avisas, oye chica, cuando te canse andar con niños y los hombres estén en tu lista. Y ven, si no es verdad que he ido de mal a peor, la relación y cada año el desengaño hace daño. Que ahora solo sufre el corazón, que no es mi interior, que entre él y tú el fuego se ha opacado. Prolongado, no ha cesado, por probar memorias de pasión. ¿Y qué será de todas tus pasiones, tus alegrías, todas las ilusiones que vas cediendo? Por él, por sus caprichos, por su forma de ser, ¿y qué será de la esperanza de amor? Que va y ofrece y siente que las palabras ya no bastan, que los delirios no se acaban y que sigues sufriendo con él. No hay prisa, tú me avisas, oye chica, cuando te canse andar con niños y los hombres estén en tu lista. No hay prisa, no, 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 no. No hay prisa, tú me avisas, oye chica, cuando te canse andar con niños y los hombres estén en tu lista. Si cada año el desengaño te brinda daño al corazón, date cuenta que lo que tú necesitas es un hombre como yo. Tranquila mami, no te me amores, yo tengo la cura pa' tu situación. No llame abogado, no busques doctor, el que te falta soy yo. El que te falta soy yo, soy yo el que necesitas. El que te falta soy yo. Soy yo el que necesitas. El que te falta soy yo. Soy yo y nadie más que yo y solamente yo es tu vida. Soy yo el que necesitas. Yo tengo lo que te hace falta, yo tengo lo que necesitas. El que te falta soy yo. Dile que te vas conmigo, con él, ya no hay nada. Soy yo el que necesitas. Puedo borrarte de Facebook, un WhatsApp, no hay más llamadas. El que te falta soy yo. Soy yo, repito, mira mami, soy yo, soy yo para ti nada. Soy yo el que necesitas. Cuando estás entre sus brazos, solo piensas en mi mamita. El que te falta soy yo. Soy tu andido, no soy tu curado.